Buenos días amigos, mi nombre es Valdemí Mota de Meneces, el escriba. Yo deseo hablar para vosotros hoy, un mensaje de Dios sobre la necesidad de los cristianos tener ojos santos. Yo voy a meditar en algunos pasajes de la Biblia que muestran que Dios desea de nosotros no solo el corazón como algunos predican, pero Dios quiere todo nuestro cuerpo para Él. Y una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es el ojo. Los ojos es la entrada de la alma. Por ella nosotros dirigimos nuestra vida. En Génesis capítulo 3, verso 6, habla del pecado cuando entró en la humanidad. Y nosotros diríamos que el pecado entró en la humanidad, empezando por los ojos, por los ojos de Eva. La Biblia habla así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, agradable a los ojos. Y vio la mujer, y que era agradable a los ojos y árbol condiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ese texto de Génesis, demuestra claramente que el pecado entró en la humanidad, porque Eva vio el árbol. Después, ella percibió que el fruto era agradable a los ojos. Entonces, el pecado empezó en el mundo por causa de los ojos. La persona debe guardar mucho sus ojos. Debe guardar muy bien sus ojos. Donde tú colocas tu ojo, tus ojos, es para aquella dirección que usted va. El cristiano debe guardar. El cristiano debe tomar atención con las cosas que mira en la televisión, en la internet, en las multimedias, para que no venga a caer en pecado. Y vivimos en un mundo que hay muchas cosas que el cristiano no debe mirar. Vivimos en un tiempo que yo mismo puedo decir, decir, bienaventurados los ciegos que no miran las maldades que se practican en este mundo. Génesis 19.17. Habla así. Y cuando los hubieron llevado fuera, cuando los ángeles hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires para atrás, ni pares en toda estrelladura. Escapa al monte. No mires para atrás, ni pares en toda estrelladura. Dejada para atrás, muchos filmes de la televisión del cinema, contiene mensajes subliminares contra la doctrina cristiana. Batman, el caballero de la televisión del cinema, es cosa cristiana, es un personaje santo, un personaje admirable para el cristiano, criatura de las tenebras. No es, no es, no es. Los equipos de fútbol que nosotros miramos en el mundo, en los estadios de fútbol, las personas a hablar palavrones, a maldizuar, a xingar, el juiz, el árbitro, los torcedores del equipo, contraria. No es lugar ambiente para el cristiano estar, ni quedar mirando para aquello mundo perdido sin Dios. Jesús nos enseña sobre la atención que debemos tener con nuestros ojos para no quedar mirando cosas sensuales. Las mujeres deben vestir con decencia para no pecar y no hacer los hombres pecar con ropas muy pegadas en el cuerpo, con ropas curtas y atraiendo la atención del macho. Mateo 5. Mateo 5.28.29 Jesús dijo, Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, a una mujer para codiciarla y a adulterer con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que si pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mira bien, los hombres es una atribución del sexo masculino, si deja influenciar mucho por la visión, por los ojos, las mujeres también. Pero miramos un problema grande de los hombres y Jesús nos la diverte para no mirar, para codiciarla. No es conveniente para quien desea entrar en el cielo, quedar en la internet procurando sites, portales de pornografía, con fotos y videos, videos de sexo. Y si tú quieres entrar en el cielo, Jesús habló que nosotros debemos nos arrepentir tanto que usa un lenguaje hiperbólico. Al decir, arranca, echa fuera tu ojo, pues si es mejor perdí uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nosotros debemos nos arrepentir tan profundamente de pecar, que es como sacar el ojo fuera. Ahora, es preciso santificar los ojos. Ojos santos, es eso que Dios espera de nosotros. Los ojos son como los faroles de un coche, en la escuridón, en las tenebras. Es Él que ilumina el camino. Si el cristiano no tiene faroles en la noche, va a ser perdido. Mateo 6, versículo 22, versículo 23, habla. La lámpara del cuerpo, la lámpara del cuerpo es del ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mira, solo lo que habló Jesús, de la necesidad, de la santidad de los ojos. Pero que es tú que tienes que tomar la decisión de que tu ojo sea santo. La palabra santidad significa separación. Entonces, ojo santo significa ojo separado para no ver cosas que no convienen. Hoy en día, en nuestra generación del siglo XXI, yo miro el apelo sexual en todo. En los materiales publicitarios, en la televisión, en la media, en todo hay apelo sexual. Entonces, cada vez más, el cristiano precisa santificar su ojo. Lucas 16, 23, Jesús también habla sobre la historia del hombre rico que murió y fue al infierno. Jesús dijo, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, Lázaro, en tu seno. Mira bien, en el infierno, en el haves, alzó sus ojos. Amigos cristianos, alzemos nuestros ojos ahora en vida. Alzemos para el cielo, para mirar las cosas de Dios, para glorificar a Dios. Mira para encima. Mira para el alto, no mira para las cosas terrenas. Infelizmente, muchas personas solo alzarán sus ojos después de la muerte, cuando es irreversible la situación de la persona. Las personas que no tienen Dios, no tienen temor. Romanos 3, 18 habla. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre sin Dios, no tiene temor delante de sus ojos, habló Pablo a los romanos capítulo 3, 18. Si pasa a una mujer, como decida sensualmente, él mira mismo, no tiene escrúpulo, pero el cristiano tiene temor. Si vosotros es mismo cristiano, debe contener sus ojos, no mirar para las cosas que no convienen al cristiano. En segundo Pedro, 2, 14, la palabra de Dios habla. Tiene los ojos llenos de adulterio. No se sacían de pecar. Reducen a las almas inconstantes. Tiene el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. El adulterio, los pecados sexuales, en casi toda situación, empieza por los ojos. Si tú no santificas tus ojos, no tienes cómo resistir a la tentación del adulterio y de los pecados sexuales. La codicia, también, muchas veces, viene por los ojos. Usted tiene un coche, funciona bien, pero es un modelo simple. Pero, al pasar por las calles, al mirar los otros coches, y mirar coches esportivos, empieza la codicia de, oh, quiero este que es más bonito. Y muchas personas viven en una busca infinita por la codicia de cosas materiales. Sea un teléfono, celular, sea una casa, un coche, ropa, por causa de los ojos. La codicia tiene el corazón habituado a la codicia. Por causa de los ojos, mira lo que los otros tienen y quieren también. Santifica el ojo para Dios, los ojos. Primero Juan, capítulo 2, verso 16, la palabra de Dios habla así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y las vanglorias de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Mira que habla la palabra de Dios, deseos de los ojos. Es, nuestros ojos tienen deseos. Por esta razón es necesario santificarlo, para que solo desee cosas buenas. De el libro para tus ojos. De la Biblia para tus ojos leer y estudiar. Y muchas veces, dé a tus ojos la escuridón, la tinieblas, así, oh. Para cerrar los ojos, no mirar nada, y solo buscar la presencia de Dios. Dios, santifica tus ojos y muchas veces es necesario mantenerlo cerrado para santificarlo. Mira para arriba, para las cosas de cima y no para las cosas de la tierra. Que Dios bendiga a todos los hermanos cristianos del mundo para que puedan llegar a la vida eterna por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga.